Hemos sido invitadas a una charla en la Plaza Central para informarle a la gente justamente lo que dispone el Código Contravencional. Ante el desconocimiento de las personas de la ley, es bueno siempre difundirla, educar y prestar atención a esta problemática que hoy se visibiliza y quizás existía, pero no se visibilizaba. Gracias a las protectoras, hoy tomamos conciencia de que existe un problema en nuestra sociedad y hay que solucionarlo. Y parte de esa solución es justamente instar a la ciudadanía, a las personas que hagan la denuncia. La denuncia está prevista dentro del marco contravencional, del Código Contravencional. Así que si la gente conoce la ley, puede ir y realizar la denuncia y de esta manera ponen en conocimiento de las autoridades un caso para que se pueda investigar. Por ejemplo, ¿qué tipo de casos contempla el Código Contravencional? El Código Contravencional prevé la situación de maltrato animal. O sea que cualquier persona que tome conocimiento de que un vecino tiene una mascota maltratada puede hacer la denuncia. También prevé el caso de mordedura, quiere decir ya las obligaciones de las personas propietarias de las mascotas que tienen que tener. Y también prevé el caso de un maltrato que termina con muerte del animal. O sea, son distintas situaciones y es importantísimo hacer la denuncia. Porque entiendo que se hagan las denuncias por redes sociales, pero es importante ir y presentarse ante la comisaría y realizar la denuncia para que se realice el procedimiento debido. La ley fija unidades de multa que pueden estimarse entre 12.500 a 25.000 pesos de acuerdo a las circunstancias del caso y a lo que pida de pena el Departamento Contravencional.